Turismo Costa del Sol continúa recabando apoyos para que la candidatura de los Dólmenes de Antequera sea incluida como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO en esta ocasión en un acto celebrado en la Embajada Española en Alemania en la víspera del arranque de la Bolsa Internacional de Turismo que se celebra desde este miércoles al sábado. En este acto de apoyo a la candidatura al sitio de los Dólmenes de Antequera para su inclusión como Patrimonio de la Humanidad han acudido el embajador de España en Berlín, Pablo García Verdo y Cerezo, el presidente de Turismo Costa del Sol, Elías Bendodo, el director de la OET de Berlín, Manuel Butler, Alexander Schulten, responsable de intermediadores turísticos de Pymes de la Asociación Alemana de Agencias de Viaje y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, entre otros. Bendodo señaló que el segmento cultural es uno de los más importantes en el reto de seguir mejorando la gestión de la estacionalidad porque es una herramienta para atraer a más turistas durante el otoño, el invierno y la primavera. Gracias. 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 Gracias.